Muy buenas familias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube. Como sabéis, ya cada vez está más cerca ese día en el que podamos ya salir a entrenar. Y en el vídeo que subí, en el último de la báscula que tengo aquí, si no lo has visto, lo tenéis aquí en el canal, me dejaron un comentario, que sería interesante hacer vídeo de cómo volver a entrenar cuando todo este pase. Así que si os venís aquí, hemos preparado toda la pizarra para volver a entrenar después de la cuarentena. Así que vamos a ir poquito a poco comentándola, y quiero que en los comentarios me dejéis todas las dudas que tengáis, incluso si queréis más vídeos con la pizarra, pues borramos todo esto, estudiamos un poquito sobre lo que me comentéis, y lo plasmamos aquí en la pizarra. Vamos ya al lío, y entonces vamos a ver cómo volver a entrenar después de un parón de un par de meses, a lo mínimo tres meses, da igual ya el tiempo que sea, pero vamos a tener que seguir estas pautas. Lo primero, tenemos puntos en contra y puntos a favor que vamos a tener con nosotros en este inicio del entrenamiento. Los puntos en contra, es que vamos a tener muchísimas ganas. A la mayoría de todos nosotros, lo que más nos gusta es correr, y por lo menos a mí me encanta correr y pasar muchas horas en la montaña, por lo que tener demasiadas ganas puede jugar en contra nuestra a la hora del primer día que podamos salir, hacer pum, y meter muchísimas horas de carrera, lo que va a hacer que nuestro rendimiento baje aún más todavía. Extra de motivación, muy relacionado con el exceso de ganas. Vamos a estar muy motivados, ya podemos salir, y queremos hacernos, venga, el primer día, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 2.000, 3.000 positivos, eso es una locura. ¿Puntos a tener a favor? Vamos a tener, vamos a entrenar con cabeza, y vamos a ser pacientes. Llevamos ya dos meses aquí dentro, y cuando digo paciencia me refiero a que no vamos a querer recuperar en un par de semanas, en un mes, lo que hemos perdido en dos meses. Empezamos desde cero, ya que no tenemos carrera a la vista y no tenemos prisa por volver a coger la forma que sí teníamos antes. Y por lo más importante es saber hacer. Para ello vamos a explicar las tres situaciones que yo he plasmado, y ojo, lo más importante, suscríbete aquí al canal, porque si este vídeo es muy apoyado y todo el mundo que lo está viendo se suscribe, va a seguir haciendo vídeo aquí en la pizarra, así que dale ahí al botoncito rojo y somos uno más. Yo he plasmado aquí tres casos, como veis, es que el corredor que se ha tomado la cuarentena parado, o el que se ha visto muy bajo de forma, dice, oye, pues quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a correr, este sería su caso. Otro, que por ejemplo sería el mío, entrenamiento concurrente. ¿Qué quiere decir entrenamiento concurrente? Son entrenamientos que van a mejorar lo que es el entrenamiento principal. Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza conlleva a mejoras en el entrenamiento en la carrera. Entonces, aquí podrían ser tanto ejercicios de fuerza, rodajes en bici, pliometría, técnica de carrera, aumentar nuestro rango óptimo de movimiento, y eso es muy importante, que nuestras articulaciones tengan un rango muy abierto, ya que hará que corramos mucho más ligero. Y después está el que tiene la cinta de correr. Así que vamos a empezar comentando el primero, y es una persona que ha dicho, mira, estamos en cuarentena, yo no tengo carrera a la vista, así que cuarentena me la voy a dedicar a no entrenar, a descansar el cuerpo, y ya habrá tiempo de entrenar. Por lo tanto, su condición física ha bajado mogollón. Ahora está en un nivel muy muy bajo, tras dos meses parado, por lo que tendrá que empezar de cero, empezar de cero, ni siquiera pretemporada. Entonces, para ello, yo os recomiendo al que le guste la montaña, pero no haya estado haciendo nada, vete de senderismo, cógete a tu novia, a tu novio, a tu mujer, a tu hijo, y vete de senderismo, pasa horas en la montaña que te va a servir para sentirte libre, que el aire te pegue en la cara y olvidar todo este tiempo que hemos estado confinados, pero jamás te pongas a correr, porque todo ello va a llevar a sobrecargas, a lesiones, y al final vas a tener que volver a estar en casa, pero esta vez obligado por ti mismo. Caminatas, muy importante, con tu perro, lo mismo que hablábamos por la montaña, si a ti no te gusta el monte, vete a andar por el paseo marítimo, por el centro de tu ciudad, cualquier cosa es buena. Correr y andar, esto es una persona que ya antes era corredor, que ha perdido la forma, obviamente, como hemos dicho, con la condición física, pero que el tío o la mujer se siente bien, dice, pues yo que empezar, andar, correr, vete al monte, en alguna bajadita suéltate un poco y corre, si entrenas aquí cerca de casa, pues dos minutos, tres minutos andando, un minuto o dos corriendo, pero siempre a pulsaciones bajas, ritmos muy, muy cómodos. Vamos ya al entrenamiento concurrente, yo creo que este va a ser la mayoría de los casos, porque realmente muy poca gente tiene cintas de correr en su casa, yo lo único que tengo son dos mancuernas y una bici estática, así que poco más. Entonces, nuestra condición física. Ha bajado, no tanto como el que ha estado parado, pero obviamente el ritmo de entrenamiento que llevábamos antes de la cuarentena ha bajado. Entonces, aquí vamos a iniciar una pretemporada. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Por ejemplo, yo cuando acabo una temporada, me tiro a lo mejor una semana o dos, que corro muy, muy poquito. Hago actividades que me gusten, hago senderismo que me encanta, me tiro días en la montaña, pero aquí vamos a iniciar una pretemporada diferente. Venimos de estar medio parados, por lo que solo vamos a hacer rodajes suaves de menos de una hora y tan solo de tres a cuatro días en semana. ¿Qué me refiero con esto? Cada caso hay que adaptarlo a la persona. Si tú eres una persona que antes de la cuarentena estaba empezando en el mundo del running, obviamente, a lo mejor en vez de una hora, pues tendrás que hacer 20, 30 minutos. Estos son pautas generales que después cada uno lo tendrá que adaptar a sí mismo. Yo, por ejemplo, empezaré con rodajes suaves sin superar la hora y lo haré durante tres, cuatro días a la semana. Y aquí, aunque a mucha gente no le guste, en la pretemporada hay que seguir trabajando la fuerza. Como veis, aquí también pone fuerza, pero va a ser una fuerza muy diferente a esta de pretemporada. A la segunda o la tercera semana, no vamos a empezar con la serie de serie. Vamos a olvidarnos por ahora. Como he dicho antes, no tenemos competiciones cerca, por lo que vamos a hacer cambios de ritmo muy suaves. Es verdad que a lo mejor a ti estar una hora al mismo ritmo te cansa, te aburre, no te apetece, por lo que si quieres puedes estar rodando a un ritmo tranquilo y después metes cambios de ritmo, pero suaves. A la segunda o la tercera semana. Vamos aquí con la cinta de correr. Y es verdad que hay gente que sí, que en su caso tiene una cinta de correr, ahora mismo son unos privilegiados y es que son los que van a perder menos su condición física. Digamos que va a seguir igual a como estábamos antes, eso sí, entre comillas, porque de la cinta, aquí lo tenéis, no significa correr. Correr en cinta no es igual que correr, por lo que se tienen que producir adaptaciones. Si vosotros estáis entrenando mucho tiempo en cinta y después vais a correr en llano, en asfalto, en montaña, vais a notar que no es lo mismo. Vais a notar muchas agujetas, cansancios, dolores, donde antes no lo tenéis. Y es que, aunque sea el mismo patrón de movimientos, no es el mismo ejercicio. Por lo que vamos a seguir con rodajes. Y esta sí, esta semana, la primera semana que ya podamos salir, sí os aconsejo que metáis cambios de ritmo suaves, como aquí. Fijaros que aquí es la segunda y la tercera semana, y aquí ya podríamos empezar a hacer cambios de ritmo directamente. Eso sí, de tres a cuatro días en semana. Aquí, hasta la segunda o la tercera semana, no os recomiendo que salgáis al monte a pegaros un entrenamiento intenso de 20, 30, con 1000, con 2000 positivos, ya que, lo mismo de antes, vamos a producir unas adaptaciones que van a ser agujetas, dolores, micro rotulas, porque no estamos preparados, llevamos dos meses sin realizar esa actividad, así que nuestro cuerpo, fisiológicamente, no está preparado para ello. Y aquí, vamos a trabajar ya la fuerza. Eso sí, una fuerza más específica, una fuerza ya en escalera, en el propio monte, pero eso, más adelante. Como veis aquí, tengo la gráfica del tiempo, gráfica del rendimiento, y lo que vamos a conseguir, estando en cualquiera de estos casos, es que con el paso del tiempo, nuestro rendimiento vaya aumentando. Y eso es lo que queremos. Nada, familia, creo que hemos explicado. Todo esto, bastante claro, lo dicho. Cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejáis abajo, que os contestaré a todos, y dejarme ideas para vídeos. Si queréis saber más de, por ejemplo, qué se diferencia el entrenamiento de fuerza en pretemporada, con el entrenamiento de fuerza, estando ya en la temporada, para cuando podamos ya planificarnos todo un año. Cualquier cosa, me la dejáis en comentarios. Yo sigo aquí, haciendo los vídeos que podamos, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!